Y de si se va a asustar Miren que asqueroso Ahora tú Baila, baila A ver, a ver tú No, espérate No, a ti te pongo rara Vas tú No, Mariana, Mariana Espérate que la estás moviendo Ahora es mi Ya Bueno, bueno Bueno Ahí están mis primas Es que hay Es que se va a estar grabando Ay, tú no Bueno, sí, pero ¿Quién está hablando? No Ya no, Mariana Ya, ya no sales Estamos viendo un video De primas No sé bien ¿Para qué? Vamos a seguir grabando Sí, quiero Sí, quiero Mariana Ya Agarra estas dos Así A ver, a ver No, no, no No, no No, no ¡Seguro!